El Caballerito de las Peluconas de Oro Juan Manuel Chávez Torres Juan Manuel Chávez Torres nació en Arequipa el año de 1893, fue médico y catedrático, cultor de la historia y tradiciones de su tierra natal. Fallece en 1987. Escribió Tradiciones Arequipeñas. En esta obra nos esboza una Arequipa mítica de leyendas y tradiciones. La historia nos narra a través de un diálogo el enigma de un curioso letrero, El Caballerito de las Peluconas de Oro, que exhibía una lujosa tienda en la calle Mercaderes en los inicios del siglo pasado. Vaya fortuna, la familia de Jaime María Liñán atravesaba por la más extrema pobreza con varios hijos a cuestas que no podía mantener, hasta que decidió abandonar al último de sus vástagos. Pero ocurrió algo insólito. Regresó a su casa con dos niños, cuando su propósito inicial era librarse de uno de ellos. Así lo quiso el destino, que además le regaló una bella sorpresa. Ya en materia, sigamos con el hilo de la presente historia. El Caballerito de las Peluconas de Oro. Juan Manuel Chávez Torres. Grandemente entusiasmado, Jaime María Liñán continuó charlando y Fray Prudencio escuchaba la relación que hizo de su vida durante sus años de pobreza, hasta que le reveló el enigma del curioso letrero que tenía su lujosa tienda en la calle Mercaderes, El Caballerito de las Peluconas de Oro. Empezó diciendo que desde aquel día en que su esposa resultó grávida por séptima vez, él iba pensando que no contaría con los medios de vida necesarios para alimentar y educar a su nuevo hijo por nacer. ¿Y el pago que ganabas con mamá no es en la escribañía? Le preguntó el franciscano. No obstante que yo desempeñaba mi empleo con eficiencia. El escribano me dijo un día. Oiga, Jaime María, siento comunicarle que desde la próxima semana saber como amanuense será reducido a la mitad. ¿Cree usted que yo sea un mal amanuense? Después de ocho años de trabajo ininterrumpido, le dije. No es eso, es la carestía de la vida. Me respondió. Así que hubo de buscar trabajo adicional nocturno en una panadería. ¿Vivías en el reino de la desventura? Comentó el sacerdote. Pues señor, prosiguió Jaime María Liñán. Sucedió que una noche, no bien concluida la comida, mi suegra me dijo. ¡Francamente yo pido que a mi séptimo nieto, si naciera vivo, se le lleve a la casa de los espósitos, porque me horroriza la miseria que vivimos! Mi mujer se le quedó mirando con los ojos muy abiertos y luego replicó. Pero mamá, ¿cómo se te ocurre decir semejante cosa? Meses después de aquella triste escena, mi mujer dio a luz un varoncito, a quien pusimos por nombre Alvarito. Era un hermoso y adorable niño, pero bien sabía yo que debía dejarlo en la casa de los expósitos. A la medianoche salí de mi casa, que se hallaba en la calle de las barras, con el corazón adolorido, llevando a mi hijito oculto bajo mi capo. Anduve cautelosamente por las calles oscuras y solitarias, como ladrón furtivo, deteniéndome en cada esquina para escrutar en la sombra si algún curioso me seguía. Luego que llegué a la calle del Coliseo, me sentí que mis piernas se me doblegaban y que un sudor frío corría por mi cuerpo. Sin embargo, tras breve descanso, conseguí caminar hasta el torno, empotrado a un costado de la puerta principal de la casa de expósitos. En el momento en que yo me despedía de mi hijito, besándole la carita, logré distinguir una sombra a la tuene luz de las estrellas. ¿Un fantasma quizás? exclamó el padre Prudencio. Fantasma no, aclaró Jaime María Liñán, mientras liaba un cigarro. Era un alguacil de carne y hueso, quien luego de encender su farol y mirarme de pies a cabeza, me dijo. Caballero, sírvase a retirarse con la encomienda que lleva bajo su capa. Entienda que usted, que la casa de los expósitos no es para los hijos de las personas acomodadas, que usan capa española y sombrero de copa. No supe qué contestar, y cuando yo me disponía a dar la media vuelta para retirarme a mi casa, el colérico alguacil, señalando a otro niño que ya hacía llorando en el torno, ordenó que me lo llevara. Vaya, vaya, no solo era una encomienda, sino dos con las que el generoso caballero quería obsequiar a la casa de los expósitos. Dijo el alguacil, molesto yo por aquella injusticia, le dije al alguacil, sepa usted que yo no consiento burlas. Y él con su farol en una mano y un rosal en la otra, me arrimó dos rosalazos por las piernas, que hasta ahora me están doliendo. ¿Va bien qué cosa? ¿Y tú qué le contestaste? Preguntó el padre Prudencio. Yo iba a propinarle una ejemplar golpiza, pero no me atreví. Hiciste bien, Jaime María, al tomar esa precaución para evitar un peligro mayor. Cargué a cuestas con los dos nenes, y luego que llegué a mi casa, mi mujer recibió sollozando a nuestro hijito y al nene desconocido, más cuando lo puso a este sobre sus faldas y exclamó asombrada. ¿Por qué pesa tanto esta criatura? Hay aquí un misterio. Mira, Jaime María, dijo la esposa. Yo soy bastante curiosa. Lo mejor sería quitarle los pañales. Así se hizo, y varios cartuchos de monedas de oro rodaron por la cama. Amén de numerosas esmeraldas, perlas y brillantes engastados en alhajas de plata y oro. Al día siguiente, muy temprano, mientras yo contemplaba extasiado aquel regalo del cielo, mi suegra comentó. Oye, Jaime María, recuerdo en este instante haber visto cuando yo era niña una de estas antiguas monedas en manos de mi abuelito paterno que le guardaba con tanto cuidado como si hubiese sido una reliquia. Son las famosas peluconas de oro, de valor incalculable, que circularon en España con la efigía de Carlos IV. Con tan plausible motivo, prosiguió diciendo Jaime María Liñán. Hicimos bautizar a nuestro huésped con el nombre de Pablo, por haberse verificado ese extraordinario acontecimiento en el día de la festividad del apóstol San Pablo. Y de añadidura le puse en mi suegra el sobrenombre de El Caballerito de las Peluconas de Oro, en memoria del milagro de sacarnos de la miseria. El hombre prudente vale por dos, sentenció el padre Prudencio, poniéndose de pie para retirarse a su convento. Y permítame que te diga, Jaime María, que aquello de las maravillosas lluvias de las Peluconas de Oro, bien pueda ser un jugoso regalo de alguna familia empigorotada. ¿Me entiendes? No menos maravillosa es para mí. Tu incánime estuvo en la sofoquina de aquella noche con el malhumorado alguacil de la calle del Coliseo. No te faltó interés y te sobró prudencia para conseguir, sin quererlo, que el jugoso regalo cayera en tu casa. ¿Milagro o casualidad? Hay a los eruditos en cuestiones teologales, pero el hecho sorprendente es que tú, luego de recibir en las piernas dos tremendos razonazos, cargaste con tus brazos, con cristiana mecenumbre, al caballerito de las Peluconas de Oro. El significado de las palabras. ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de algunas de ellas. Peluconas de Oro Moneda de Oro de una onza de peso, 327 gramos, acuñada en el reinado de Carlos VI, acuñadas con el escudo real en el reverso y la efigie del monarca en el anverso. Debido a que la imagen del rey llevaba una peluca, se les llamaba Peluconas. Amanuense Persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dicta. Carestía Carencia o escasez de alguna cosa, en especial de los víveres o en algunos casos de agua. Ronzalazos Acción de golpear con la cuerda o correa que se ata a la cabeza o el cuello de las caballerías para sujetarlas. Empingorotada Dícese de la persona elevada a posición social ventajosa. Sofoquina Ahogo o asfixia intensa, acompañada de un enrojecimiento de las mejillas debido al cansancio, apuro o vergüenza. La pregunta del día. ¿Qué enseñanza nos deja la narración de hoy? Actividad de la semana Te invitamos a dejar volar tu imaginación y elaborar un dibujo de la historia con la parte que más llamó tu atención. Puedes compartir tu dibujo con nosotros al correo bibliotecapublicamunicipalacup.com Los trabajos serán expuestos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia. ¡Gracias! ¡Gracias!